20, 20 minutos del segundo tiempo, córner que va a ser Sebastián Rodríguez, va a levantar la pelota espera Cristóforo en el punto penal, espera Diego Roland, se mueve Roland cerca del área chica con Cristóforo barramos a buscar el golpe de cabeza, van Menosa y Rak, hay tiro de esquina que desde la izquierda de la ofensiva de Peñarol lo va a hacer el cabecita Sebastián Rodríguez, va a levantar la pelota, buscando la apertura Peñarol defiende todo Liverpool que se hunde en el área chica, le va a pegar Sebastián Rodríguez, córner ahí va a venir al centro para Peñarol le pega Sebastián Rodríguez, viene el envío, saca, con un golpe de cabeza a la pelota Liverpool por Pérez vuelve sobre la medialuna, está buscándola para Peñarol, Rak no puede, sale la contra de Liverpool atención con la contra de Liverpool, se viene a la carrera, Lemos, lleva Lemos, pide Medina apuesta el gol, apuesta el gol, no va más, gol, 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 de Liverpool Martirena llegó para el último toque, después de la ola que recuperó Lucas Lemos, una salida furiosa de contragolpe, se fue a la ofensiva Liverpool y de pronto Lemos colocó el pase de gol para Martirena Martirena ante la salida de Gerdoso, fue preciso para marcar el 1 a 0 para Liverpool señores, gritan los negros, los negros, los negros de la cuchilla, lo gana Liverpool en su casa, lo hace Martirena, Liverpool 1, Peñarol 0. Una contra mortal, es espectacular la transición de Liverpool la cantidad de jugadores que llegaban, el traslado impresionante de Lemos, el muy buen pase cómo corta la diagonal de Martirena y qué bien que define, pierna izquierda ante la salida del arquero claro, Rak no podía cortar las tarjetas amarillas, condicionó el retroceso, quedó mal parado Peñarol, golazo de Liverpool. Sensacional Lucas Lemos, el jugador más importante hasta ahora en el partido de Liverpool y miren acá todo lo que hace, es una recuperación de pelota cerca de su área, es una carrera larguísima en la que él llevando la pelota marcó una distancia que nunca pudo acortar ningún jugador de Peñarol y después cuando parecía lo más difícil poder poner la pelota en la espalda para que quedara habilitado Martirena en la espalda del central, lo hizo muy bien, una gran definición luego de Martirena, pero todo de Lemos. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Se vienen cambios en